Se comen las uñas, hinchas de uno y del otro, del otro digo, porque sigue esto 0 a 0, Deportivo Maldonado y Liverpool en el campus, aquí está 13 a 0, y avanza Pereira por la derecha, Federico Pereira la toca cortito para que venga al centro de Ocampo, segundo palo, cabezazo, Ocampo, gol, este era Ocampo el que definía, goooooool Y llegó nomás el invitado de lujo, el gol, goooooool De Liverpool, Matías Ocampo, entrando como puntero izquierdo por el segundo palo, se toma la cara, está muy emocionado, llora, festeja, apoya a la frente arrodillado en el césped Matías Ocampo con un gol que puede valer mucho, con un gol que puede encaminar algo histórico para Liverpool Entró por el segundo palo, el centro venía de la derecha, metió la frente, agarró al arquero a contrapié, la puso contra el palo zurdo Y Liverpool, en momentos de tormenta, encuentra la claridad, se abren las nubes y aparece un rayo como un miragrito Es un cabezazo de Ocampo, para que el de la cuchilla, el mal donado, se ponga a ganar en una noche especial, en una noche importante Se ponga finalmente a ganar 1 a 0 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Qué bien, cómo fue por afuera de su marcador a buscar esa pelota, que después del pique gana el lugar Y coloca la pelota contra el otro palo, el arquero, no podía hacer absolutamente nada Era un partido en el que pasaba muy poco, pero en los últimos minutos había levantado el ritmo Y Liverpool había insinuado, con remate incluso de Ocampo también Que se estaba arrimando, porque le quedaba muy poco tiempo Y ya estaba perdiendo, no solamente el tiempo, sino la ventaja Recuperó la ventaja, todavía le queda un pedacito de tiempo Y estallaron de grito de gol los hinchas negre-azules en la tribuna Cómo se gritó el gol de Ocampo Un detalle nomás, un hincha se mandó, un hincha de Liverpool se mandó para dentro de la cancha Saltó el alambrado, lo fue a festejar, se estaban agrazando los jugadores Y cuando se estaba retirando, no es que, digamos, lo detuvieron ni nada Volvió a treparse el alambrado Se tiró de hueva para donde estaban todos los, el resto de los hinchas de Liverpool Y a seguir festejando, y ahí andan, saltando todos los hinchas negre-azules Locos de la vida, gana Liverpool en el campo de Maldonado Cuando ahora se queda sentido Facundo Perdomo, creo que es Jorge A conversa con Mauricio Victorino A ver si tiene que hacer o no una variante Como un baldazo de agua fría Cayó el gol de Greazul en el lado deportivo Maldonado Quedan 10, quedan 15 Y Liverpool quiere también la anual Y se relame Luciano, profesor Está como para él, hasta demasiado cerca para él, te diría Eso te va a decir, me parece que está demasiado cerca Pero no se la saca nadie Mientras hacen el lagarto en la barrera Hay cocodrila Atención, hay cocodrilos en Maldonado Confirmado Va a venir el tiro libre Se para Rivero y se para Luciano Va Luciano, Luciano Tiro al ángulo, golazo ¡Gol! ¡Qué lindo es el fútbol! ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool El juvenil, el que nos dio un mundial Le quiere asegurar tener encaminada la tabla anual a Liverpool Acá, en lo local El hombre del empeine esta vez le dio con cara interna La pelota voló, dobló la esquina Y se metió en el ángulo superior derecho De Reyes Que la buscaba, la buscaba, la buscaba Por los aires y no llegaba nunca Y no llegó Lo que llegó fue el contacto El hermoso contacto del esférico Con la red del lado de adentro Para que del lado de adentro de un sueño Liverpool mira el futuro de la última fecha Y diga ¿Por qué no? ¿Por qué no quedarnos con todo? Luciano, por lo pronto Con un golazo al ángulo Pobre Liverpool a ganar 2 a 0 Y encamina la victoria 13 a 0 Si no lo sentís No lo entendés Estaba ni lejos ni cerca Estaba perfecto Porque además fue perfecto el remate Digo, es esos tiros libres que son perfectos Porque la pelota fue arriba Casi contra el ángulo No tan arriba, pero casi contra el ángulo Y bien contra el palo Y entonces en su caída no permitió Que el arquero podía tener una respuesta Que llegó a tocarla Pero ya cuando el arquero estaba adentro Gana Liverpool, eh Que próxima fecha Y ya está Me parece que se va a quedar con el anual Y como lo gritó un hincha acá de la tribuna A la fiola Luciano, a la fiola Y a la fiola la mandó a guardar El 19, negre, azul Golazo Que se gritó con mucha fuerza Con muchas ganas Y ahora lo que se escucha en el campus es Porque este año de la cuchilla Salió el nuevo campeón Zamudio Que le pide calma a los hichas Y al lado de él está Facundo Perdón, con el banco de suplentes Levantando los brazos Muy bien, diciendo Dale, dale Vamos arriba Se encienden unas bengalas Gana Liverpool Es campeón del clausura Y queda ahí Ahí nomás del anual Gracias 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 Gracias